Entre humildad y pobreza se pasó su infancia Este buen amigo, en San Esteban Olancho Crecía luchando un pobre campesino En una casa de paja con pisos de tierra de niños jugaba No había pa' buena comida, trabajando el día No más no alcanzaba Con sus ropas desgastadas, con sus pies descalzos, trabajando el campo Cansado de la miseria y desolazón, como un vil esclavo Cumplido los treinta años, la vida le puso el destino en sus manos Fue una fuerte decisión, pero sin opción Dentro al contrabajo La inteligencia atraía, eso se le veía, el valor le sobraba Empezó a cambiar su vida y la de su familia, sus metas lograba Viajando a varios países, más de sus raíces nunca se olvidaba Con firmeza en su trabajo y sin mucho relajo, su vida volteaba Y un saludo al señor Félix Juárez A todas las familias mujeres A su esposa doña Irma, a sus hijos, sus nietos Y puro pa' delante Cleves Y suena de bonito viejo Y puro rancho, sí señor Trabajando honradamente, no junté un centavo, nunca me alcanzaba No me juzguen por los hechos, solo quería un techo que no me mojara Eso de comer salteado, me traía enfadado, más no le aguanté Hoy no llevo vida de rico, pero en mi casita ya chile el sartén Por México y Guatemala, haciendo sus negocios, siempre se paseaba El Salvador, Nicaragua, también Panamá, fueron rutas trazadas Pero cuando vas pa' arriba, la traición se arrima y salen los corrientes Gracias que esos dos impactos te valen su cuerpo, no traían la muerte Se retiró del negocio, ahora vive en el norte el señor Feliz Juárez Aunque perdió muchos bienes, lo más grande que hoy tiene son sus familiares Sus nueve hijos queridos, su esposa y sus padres, su mayor tesoro Y sus nietos adorados, pues son su legado, complementan todo Y ahí nomás quedamos con pan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!